¿Por qué nos vemos obligadas a ser monotributistas para poder ejercer la docencia? Porque no estamos dentro de un sistema que nos contemple. No están los cargos creados para que nosotros podamos ejercer. Son muy pocas las escuelas especiales que existen en la provincia. Entonces la obligación que tenemos, obligación pero imperiosa para poder trabajar, es la de hacernos monotributistas, poder de esa forma facturar a las obras sociales y trabajar con salud, con la superintendencia de salud, que es la que nos pagaría un módulo de integración de 2.360 pesos con 47 centavos. ¿Pero están fuera del sistema educativo? Estamos fuera del sistema educativo. Ahora, ¿en hecho reclamos a gremios? ¿Esto está hablado por ley nacional? ¿Por qué ustedes deben estar incorporando al sistema? Las leyes están amparándonos siempre. Los gremios están trabajando, nos dijeron que están haciendo proyectos, están hablando en las paritarias. Hay gremios que nos han dicho que sí, que conocen la situación que estamos pasando, que estamos viviendo nosotros los docentes, que estamos siendo monotributistas, que somos los monotributistas, que estamos trabajando de esta forma, independientes, totalmente paradójicos, si se puede decir, porque no somos ni de salud, porque no somos ningunos terapeutas, no somos profesionales de salud, tampoco pertenecemos a educación porque no estamos siendo docentes activos. Quienes nos pagan son los de salud, que son los de superintendencia de salud, quienes tienen un módulo que no sufre ningún, o no tiene ningún incremento. Ese módulo no aumentó desde hace un año. 2.300 pesos, del cual nosotros tenemos que pagar nuestro monotributo, que vale 300, casi 400 pesos, aumentó 100 pesos más. Desde ahí también hay que dar una parte también a los institutos, que los institutos son los que nos toman, porque tenemos que empezar a vernos obligados también a pasar el currículum para ver si podemos conseguir trabajo y ejercer la docencia como educadoras especiales para que el niño que está integrado en las escuelas comunes pueda transcurrir el currículum mediante las adaptaciones que nosotras hacemos. Las leyes que dicen que nosotros somos una figura de apoyo, eso es lo que dice la resolución 1338, que habla del apoyo que requiere el niño para ser integrado. También a su vez la ley federal de educación que dice, la ley nacional, perdón, dice que la educación especial es una modalidad dentro del sistema, pero como toman a las escuelas especiales en general, no así a los profesores de educación especial, que no solamente se pueden desarrollar dentro del ámbito de la educación especial, sino también en las escuelas comunes, porque lo que mayormente se está dando ahora son las famosas integraciones. Esas integraciones no se pueden hacer, por ende, de manera independiente, se tienen que trabajar en forma conjunta, por eso mi colega decía de trabajar en equipos interdisciplinarios. Estas profesoras de educación especial que están brindando las integraciones no tienen trabajo conjunto, no hay una revisión de las adaptaciones de un proyecto de integración escolar que tendría que tener cada escuela dentro de La Rioja, y que la mayoría no lo tiene. ¿El gobierno se desentiende de esto? ¿Qué pasa? Nosotros pedimos ayuda, estamos hace como tres años, que venimos solicitando esto, que hicimos reuniones, que comentamos nuestra situación y que dijeron que no había fondo para crear este cargo. Pero conocemos otras situaciones, otros programas, otros proyectos que se están brindando dinero para que se lleven a cabo y sin embargo lo que es más importante en este momento que es la educación especial, no hay fondos.